En este Día de las Madres te queremos agradecer Porque me diste la vida y me entregaste tu amor Porque velaste mis sueños y modelaste mi corazón ¡Feliz Día, Mamá! Mamá, feliz Día de las Madres, te amo, te extraño y espero verte pronto Y a todas las mamás allá afuera que tienen a sus hijos aquí en la universidad Y a las demás de allá afuera también, que tengan un buen día y que se la pasen muy bien Y que las consientan mucho Un abrazo, Mamá, te quiero mucho Y un saludo para todas las mamás de la Universidad Interamericana Que tengan un excelente día Hola, buen día, muchas felicidades a todas las mamás de acá de la universidad Espero se la pasen muy apropachadas porque se lo merecen solo por el hecho de ser mamás Un abrazo fuerte, excelente día Felicidades a todas las mamás de mis compañeros Inter que están fuera de casa y no las pueden ver Felicidades a todas las Madres Inter que trabajan con nosotros El día de hoy les deseamos a todas las Madres de la Universidad Interamericana Bendiciones en cada uno de sus hogares, que esté lleno de amor, salud y sobre todo prosperidad para cada una de ustedes Que las consientan el día de hoy Abrazo para todas las mamás Muchas felicidades a todas las Madres en su día Y felicitándolas por su arduo trabajo en casa, en la industria privada, en las escuelas En todos los ámbitos que necesitamos de todas ellas Una felicitación a todas las mamás de la comunidad Inter Todos nosotros los que integramos aquí en la Universidad les deseamos una felicitación Vengo a felicitar a todas las mamás de la Inter y a mis compañeras que es su día, que se la pasen muy bien Y a todas las mamás de todos nuestros compañeros de igual forma Hola, ¿cómo estás? La comunidad Inter te desea que pases un feliz día Eres mamá y todos lo sabemos y haces muchas cosas por tus hijos Muchas felicidades Felicidades a todas las mamás de la comunidad Inter y gracias por hacer especial cada momento con su familia Mami, muchas felicidades en tu día Muchas gracias por todo lo que me has enseñado Te quiero mucho Y a mis compañeras que son madres también muchas felicidades Un abrazo Y a las mamás de los alumnos Inter también les deseo que pasen un muy feliz día Un abrazo a todas Hola El día de hoy felicitamos a toda la comunidad En este caso a las mamás de la Universidad Interamericana Espero papá Dios las cuide, las bendiga siempre Y no solo las festejemos el día de hoy, sino todo el año porque valen la pena ¡Felicidades! Mi más entera felicitación a todas las mamis que forman parte de la gran familia Inter Un fuerte abrazo y un beso para más